Música Vamos ahora, flojito y cabrando, cabran Pero por qué wey, si no hice nada soy inocente No, you are not innocent, punk. You are found under the influence of psychedelics. Ah, no vuelvo a usar hongos. A ver culero, ¿me vas a pasar papel o no? Here, use these old sacks. Disgusting. Quanto como os ganequina, quita alelos pulmores. Así tú cagarás florecitas, jajajaja. Ayúdenme, me cayó mal el pozoli. No, you are faking honest to get out. Not gonna work. Policia brasileira salga com las manos en alto. Ombro caído. Me perdió, Jesus. Ia valió verga. Ingaçu. Ia valió verga. 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 Ia valió verga.